Con su venia, presidente. El PRI siempre estará a favor de los programas sociales, pues estos representan un mecanismo mediante el que se permite abonar en el desarrollo de la población. El PRI ha sido históricamente el principal impulsor de los programas sociales. Estamos a favor, claro que estamos a favor de estos, que se elevarán a rango constitucional, así como de otros más, pero también para que se reestablezcan otros que han apoyado. A muchas y muchos mexicanos y mexicanas, como se apoyó a las mujeres de los programas en estancias infantiles. Desde el Grupo Parlamentario del PRI queremos declarar con firmeza y compromiso que estamos a favor de un país más justo y para lograr esto se requiere realizar modificaciones y transformaciones en el modelo económico, que den verdaderas oportunidades de igualdad a todas las personas. Desde siempre, el Partido Revolucionario Institucional hemos concentrado esfuerzos y trabajos legislativos y de gobierno en la construcción de beneficios directos a la población. El PRI ha impulsado propuestas en materia económica mayormente orientadas a un crecimiento sustentable. Históricamente, el partido ha luchado por la erradicación de las desigualdades a través de la construcción de las políticas públicas, económicas y sociales. Hoy estamos aquí para apoyar una propuesta que consideramos bajo la supervisión y transparencia de instituciones fuertes que buscan que estos apoyos no sean cadenas para la sociedad y mecanismos de chantaje y coacción del voto. Serían propuestas que ayuden a nuestra población. La importancia de aprobar esta reforma obedece en gran medida a múltiples circunstancias, tanto sociales como económicas. Yo sí quisiera hacer énfasis en algo. Claro que el PRI está a favor de esta reforma, de los programas sociales. Yo como diputada federal, que caminé todas las colonias en la alcaldía Cuauhtémoc, las de mi Distrito 12 federal, me di cuenta que es triste ver cómo han usado los programas sociales a cambio de un voto. Aquí simplemente en vez de unificarnos y estar a favor, se ve la división. Ahorita hay muchos que no les interesa estar aquí, no fuera lo del presupuesto porque estaría lleno. Sin embargo, los programas sociales, ¿qué importan si no es campaña? Estarían peleándose si fueran las campañas para ver quién estaría más a favor de los programas sociales. Concluya, diputada. Yo sí quiero enfatizar que sea la prioridad de los programas sociales para los niños con cáncer y para las mujeres con cáncer, ya que el índice es muy alto. Pero sí quiero decirles algo, que sabemos muy bien y que les tiene… Concluyo, presidente. Que les tiene que quedar claro que el padre y madre de los programas sociales ha sido el PRI. Es cuanto.